Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Nuevo look. Bueno, aprovechamos la cámara para disfrazarnos. ¿Qué tal? Bien, bien. Parece que estás muy abrigada, ¿no? Estamos en dos temporadas diferentes. Sí, ayer pasé frío y estuve por la calle caminando, feria de libro y recorriendo teatros y me enfrié, la verdad que... Ah, bueno, pero está genial, no se te nota. ¿No? No, salvo el disfraz. El disfraz, sí. El miedo de que volviese a pasar, ¿no? Bueno, sí, estamos para el cuento. Para el cuento. Para el cuento, sí. Bueno, el cuento de hoy se llama El cántaro no fue a la fuente. Conocí el camino que se extendía en línea recta desde una punta a la otra del poblado. Que recordaba esos pueblos de leyendas donde lo primitivo subsiste entre el polvillo que se levanta al paso de los caballos que montábamos a menudo. El mío era negro azabache de largas crines que brillaban sobre un espaldo oscura cuando en la noche la luna insistía en repetirse para bañarlo con la luz que me ayudaba a veces a deletear esa escritura fascinante de las constelaciones y el diálogo que se establecía entre los astros y el río. Solo me costó levantar los ojos y alzar la vista al cielo para ver cómo la noche se cubría de estrellas, los pájaros dormían y a veces solo una pluma volaba arrastrada por el viento y a veces caía sobre la tierra que comenzaba a humedecerse. Me gustaba esa hora cuando la noche entra despacito y los árboles la acompañan con sus sombras. Y se escucha latir la luz templada de las farolas mientras el cielo esconde todos sus pájaros y solo se escuchan algunas resonancias entre las humedades y las nubes. Se entretienen en formar esculturas de aire y los jardines apagados quedan olvidados hasta la salida del sol. Detuve mi cabalgata porque una forma me inquietó. Tendida al pie de un árbol estaba la muchacha que veía pasar todos los días por el frente de mi casa con una tinaja de barro a recoger el agua del grifo que habían instalado para los habitantes del pueblo. Agua para beber y cocinar, que no contenía el arsénico que envenenaba las capas subterráneas del agua que salía de la bomba. Me encontré con sus ojos donde parecían haber pactado el sol del verano con el sol del otoño, dos tonalidades que atemperan el marrón y el color de la miel definía la dulzura de la mirada. Pero ahora, mojando con sus lágrimas el tronco del árbol, como si fuese una jarra de vino caliente derramado sobre el tronco, pero que incendiaba sus raíces. Lloraba y a su costado el cántaro roto presagiaba la noche más oscura de su vida. Ella era una sombra encerrada, encerrando un enigma en forma de reloj de arena que era lo que parecía su cuerpo, porque el calor era una mano inmensa que se cerraba en su cintura, mientras sus manos recorrían su rostro y se tendieron hacia mí para que ponga en ellas un agua fresca que espantase la fiebre de su delirio. El cántaro se había roto, pero no había ido a la fuente, esta vez como todos los días. Ahora era de noche y el agua había sido reemplazada por el vino para la fiesta. De esa forma, a la vera del camino, salía su cuerpo de mujer desnuda, de niña empapada de luna, de savia, de semen, de jugos y venenos y una inmensa tristeza meciéndose en el trapecio del miedo. Los terrores de su infancia me miraron desde sus ojos que ahora eran dos grandes precipicios abiertos y su cabellera era la gran noche que apareció de repente sobre su cuerpo al tiempo que me decía No sé, tengo hambre de morir, mientras que de los trozos de barro cosidos de la tinaja salía como si fuese en la lámpara de Alalino un lápiz, un retrato, un libro escrito, un vaso, racimos encendidos, los restos de las chispas y las risas de la velada en la que la algadavía de los festejos se dejaban escuchar, un rosario de sueños enlazado. Una promesa de integridad rota, hecha a anicos, los trozos de su cuerpo desparramado, roto y un aluvión de lágrimas y el sentimiento que esa mujer casi niña se había partido en dos y de ella quedaba una mitad piedra y otra mitad manantial de lágrimas. Una pena femenina, una mujer que tenía que dejar en el camino ese cántaro que iba a la fuente y que se rompió, no con el sol de la mañana en su recorrido habitual, sino que se rompió de noche en el negro azabache y las crines al viento de su caballo, yendo a la fiesta del pueblo y llevando en su cántaro una tempestad de fiebres, esos frutos nocturnos llenos de ilusiones y promesas, ese vino caliente a ser bebido entre las piernas de la noche. Mientras arriba en el cielo seguían su marcha las constelaciones y abajo en la tierra, esa tierra que trajinaba todos los días, corría un coche entre las casas apagadas del pueblo y el pensamiento se encendía pensando en la mujer de piedra entregada a un viento que vuelve sobre sí mismo y el agua quedó lejos, solo brillando en sus ojos. Volví a mirar el cielo y vi un cielo azul y todos los azules buscando la palabra amor y nuestros cuerpos se hablaron en un abrazo en el que cabían juntas muchas lunas y luego nos separamos y mi cuerpo se fue mientras ella quedó quieta en la mitad de la noche, no a la deriva, sino clavada como una idea fija con sus medias rotas y su cara mojada, bañada por la luna. Muy bien, muy poético, ¿no? Sí. Muy poético. Sí, 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 muy poético. Una manera de decir que ya, sí. Sí, sí, pero vamos a ver, vamos a ver. A ver, la crítica de cine. ¿Qué va, qué va, qué va? Que no, más bien una explicación, una explicación. Ver, porque no sé si he visto todo lo que, bueno, evidentemente que no, pero los personajes principales, ¿no? Sí. Porque hay una primera persona y hay una ella. Sí. Y después incluso, después está en nosotros. Sí. ¿No? Como, entiendo que la primera persona, el que relata, ¿no? Viene acompañado. Pero además esa es a ella, que parece también una parte de ese yo, ¿no? No, no, de repente al final lo vi como que pertenecía a ese personaje principal, ¿no? Sí, en un momento que también me sorprendió a mí, ¿no? Porque si el caballo negro con las crines al viento era de la primera mujer que aparece. Ajá. Y ahora esta otra mujer también tenía el caballo negro con las crines al viento. Entonces, ¿no? Es como si se hubiesen fundido en un solo personaje, ¿no? La que llora porque se le rompió una ilusión nocturna, en realidad, ¿no? Y la otra que está tratando de abrazarla o de alentar esa luna rota que es ella, ¿no? Y todo pasó a la vera del camino, claro, ¿no? Uno va montada en el caballo negro y sueña, y sueña, y sueña. Y aparecen imágenes, ¿no? Y además un pueblo es una cosa de mucha belleza también, ¿no? Porque todo está en contacto sencillo con la tierra, es otra manera de la vida, ¿no? No hay tantos artificios de la civilización, sino que hay un contacto más real, más puro, ¿no? Donde también favorece el soñar despierto, ¿no? Esa cosa que desprovista de artificios que te hace encontrar con, en este sencillo cuento, con la pena de una mujer, ¿eh? Frente a esa desilusión que sufrió, ¿no? Iba a la fiesta con una tinaja, pero esta vez llena de vino, y se le rompió el cántaro. No fue a la fuente a buscar el agua pura. Era la noche, ¿no? Bueno, y así pasó, ¿no? Son como visiones, más bien que cuentos, ¿no? Visiones. Ah, para el título del libro, ¿no? En lugar de cuentos, visiones. Sí, sí, porque hay imágenes que me van disparando, ¿no? Visiones de la poeta. Sí. Bueno, pero el poeta ahí, acá aparece y se mete, se mete demasiado a veces, ¿no? No sé si demasiado, pero se mete. Se mete el poeta. Sí, muchas cosas muy preciosas. Sí, a mí no me van a dejar afuera con toda esta prosa. A que está reclamando su lugar, ¿no? Claro. Claro, claro. Y sí. No, hay muchas imágenes preciosas. Está, ¿no? Y es así. La prosa, este... La prosa tiene a veces una cosa muy lineal, muy plana. La prosa no es un relato periodístico, sino se transformaría en un relato periodístico la prosa. ¿No? Pero hay que romper esa llanura, hay que romper, me parece a mí, ¿no? En este caso es la confluencia del poeta que quiere, insiste, insiste, pero el paisaje también, ¿no? La luna en el cielo, una mujer llorando a la vera del camino. Digo, ¿cómo no va a ser poético, ¿no? Una imagen, es una imagen nada más. Pero bueno. Pero está recordando, ¿no? Porque eso parece como un ensayo para la novela que te toca escribir, ¿no? Que me tocará, sí. Digo, que es como un ensayo... Sí. Bueno. No sé cómo sería, porque pensaba, ¿no? Cómo sería una novela entonces de norma. Porque entre un cuento y la novela es un poco más de páginas. Sí. Tiene que haber... Y va a ser una novela entrecortada seguramente, porque no me voy a desprender seguramente de un argumento fundamental, y los fundamentos los pondré en otra cosa. Ajá. Por mi manera de escribir, me veo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que el argumento siempre es la excusa para que el poeta hable del agua de los ojos, del agua del cántaro, del agua del vino, ¿no? Eso. Que me parece, por ahora, vamos a ver. Sí, sí, sí. Vamos a ver eso. Es una cosa que descubriremos en la medida del trabajo, ¿no? Porque también es un trabajo el que te va llevando o que te va como estudiando la escritura. En la medida que vas escribiendo, la escritura se va resolviendo separada de mí, digamos, ¿no? La escritura se resuelve en la escritura. Ajá. Es otro mundo, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y este... Y traje un poema también, o dos poemas. Este es otro, que casi la misma atmósfera tiene este poema, que lo escribí mucho antes, ¿no? En este libro que ya fue... Grafitis. Grafitis en el cielo. Pero que lo encontré ayer, que se llama Invocación a la Cruz del Sur. Ajá. Es en el cielo una constelación, en los mares del sur, ¿no? En el sur. Y dice... En la llanura, con olor a noche, miro a lo alto y dejo que pasen a mi lado los que andan y ruedan, mientras sube un vapor de pastos estrujados y se oye el silencio de pájaros dormidos. Manso y de pie, como un monarca enardecido, muestra a la bestia elanca descansada y fluye como luz, alumbrando una desdicha, una explosión astral que quedó quieta, una escritura de astros que la al sur llama y que busco insaciable noche a noche, tratando de encontrar la solución de una ecuación sin dueño. He aquí la vasta cosa de ese alto vivir sobre la tierra, despreciando el humor del mar lejano que sólo puede gozar a ras del suelo, en tanto lo impalpable se separa y huye, llenando con frescor de abismo mi frente descubierta. Es hora de postergar cualquier pedido. La cruz del sur está sobre la pampa y el estuario es inmenso. El camino está hecho y no está hecho. Lo dicho no está del todo dicho. Hubo un desgarramiento en el inicio. El mar tembló de miedo, tembló de miedo. Se ordenaron las órbitas y ascendió la edad sobre la tierra. Pero quedaste ahí, marcando mi destino, mi propia cruz, mi cruz iluminada, señalando el camino de unos futuros versos. Muy bien. Pero no viste como que la atmósfera también. Con el reflejo en el agua y así el camino. Sí, y las constelaciones y la luz y la pampa. Y el olor, el pasto estrujado. Mono, muy lindo, ¿eh? Y el caballo manso y de pie, como un monarca enardecido, muestra a la bestia el anca descansada. El caballo sin la montura, ¿no? Que pasta. Que está en el pasto, está comiendo. Claro, claro. Y bueno, son atmósferas que uno va recreando, ¿no? Distraídamente también, porque eso de salir a caminar, ¿no? Uno sale a caminar. Yo creo que no sé quién era el que decía un poeta, un gran poeta decía que caminar es necesario para el poeta. ¿No? Y después la anécdota esa también, que cuentan de Alberti, que lo veían caminando y le preguntaron, maestro, ¿está preocupado? ¿Qué está haciendo? No, no, estoy escribiendo. Ah, sí, Alberti. ¿No? Uno sale a caminar en la calle, lee y escribe. Y los paisajes y lo que entra, ¿no? También, lo que deja uno entrar en uno, ¿no? Sí, que es una ecuación, ¿no? Que ahí dijiste una ecuación sin dueño, sin nombre, ¿no? Claro. Es una ecuación, es decir, un montón de elementos, o varios elementos que fabrican el escrito después, ¿no? Sí, sí. Cuando después el otro se deja que se escriba. Así es. Menaza dice que no cansa de escribir porque es poner la mano y se hace solo. Claro. Cuando dejas ahí que se puede hacer así. Encontrar la solución de una ecuación sin dueño. Ajá, ah, la solución. Sin dueño, ¿no? Es decir, sin la conciencia, la ecuación se resuelve en otros ámbitos, ¿no? Este libro se llama Grafitis en el cielo. Y son las constelaciones las que hacen los grafitis. Ok, 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 ok. Muy americano, entonces. Muy americano del sur. Sí, bueno, por supuesto. De la Pampa, ¿no? Y del río. Claro, claro. Sí. ¿No? Que dicen que los cielos son realmente... Los cielos son esplendorosos y en el campo hay una luminosidad porque no hay tanto smog y aparatos que desprenden. Se ve el cielo y las constelaciones brillan una barbaridad, ¿no? Y te haces amiga y velees ahí la constelación del oso y la constelación de la Estre María y la constelación de la Cruz del Sur y la constelación y todo brilla, todo es fosforescente. ¿No? Es como el mar también. Ah, claro. Es otra cosa, sí. ¿No? Tan impactante, tan amplio, tan grande y constante y en movimiento. Sí, sí. Muy bien. ¿Y tenías otro poema, dijiste? Bueno, tenía el poema de Grafitis en el cielo. ¿Dale? Se llama Grafitis. De tanto en tanto una fugacidad y la estrella que cae deja una señal en fuga invocando al deseo. El germen de esa caída no olvidará los pasos dados al descuido entrelazando algún saber. Mis sueños formados en la arena atravesando todos los desiertos, peregrinajes sin certezas, tocando el tiempo que se plasma en la constante historia de mi vida. Si pudiera dejar colgada en una silla como si fuese un traje las oraciones construidas a expensas del solo predicado. Si pudiera tener la valentía de enfrentarme a lo efímero que estaba en el espacio y crea universos perplejos de lo nuevo. Un otro orión, alguna galaxia entorpecida sumándose a las órbitas brillantes grafitis que tiran de mi cuello para arriba. Si pudiera soportarme allí, en ese desenfreno que no remite a ninguna procedencia, parecido a esa furia del mar queriendo derribar la tierra a golpes en la roca, y abrazarme aquí, en las tinieblas de mi ropa, palpando el torrente de mi sangre, el verdadero desafío a esa eternidad de palabras enfermas, vacuolas transparentes, portando su enfermedad mortal, la ausencia más pura que mis lágrimas. Hay cosas imposibles y cosas que nadie puede hacer. Hay un sometimiento que me vuelve oscura, hay un tocar la noche en su caída y un vértigo de desnudez de soles que intenta desmayarme antes del alba y me lleva viajando en una nave a la orilla acercada de palabras donde habita el silencio que me cede su casa de cristal antes de que madure la sentencia. Vestida de nuevos pensamientos con frescos alientos de mentira, pongo en el siglo que perdió la alerta, la voz que el cielo nunca tuvo, un poco de piedad y toda mi fortuna, una gota de inmortalidad vertida en el vino que bebe este poema, tan solo la gota de cristal, la roca que resiste, el signo de la piedra, la marca de mi pie sobre la piedra, el jeroglífico que nunca encontrarán porque es mi huella. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué poesía! ¡Qué poesía! ¿No? ¡Guau! Está, ¿no? En el Sandamos. En el Sandamos, claro, pero que está, en el Sandamos sí que la, claro que está el, el cuento es poético pero muy liviano porque con esa fuerza. Sí, ¿no? ¡Qué versos! Bueno, son dictados también, ¿no? Sí, sí, ya. No son míos. Sí, 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 bueno, gracias por prestarte ahí a la experiencia porque, claro, lo que pensaba, ¿no? Entre un buen poeta es esa posición, ¿no? Porque, claro, es lo que se alimentó, ¿no? Todas sus lecturas, cómo leyó y después cómo se deja escribir. En el dejarse escribir, cómo, cómo se deja que le dicten, ¿no? Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien, Norma, muchas gracias. Y seguimos el próximo día. Chao, chao. Muy bien. Chao, chao. Chao.